Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda jornada en el programa ejecutivo de Gerencia, P.W.C. Venezuela, 85 años de P.W.C. en nuestro país. Vamos a continuar con grandes autores contemporáneos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, licenciado Juan Carlos Tubeco, autor del libro Brain Friendly Leadership, Brain Friendly Liderazgo, los nueve hábitos de la mente eficaz. Hoy les habla su presentador Manuel Briceño. Vamos a comentar un poco sobre nuestro ponente invitado. Juan Carlos Tubeco es el licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Juan, y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Forma parte del plantel de expertos españoles en desarrollo de talento y coaching profesional. Es considerado uno de los mejores expertos españoles en desarrollo del talento y coaching para profesionales. Ha dirigido proyectos de consultoría estratégica para más de 300 compañías, siendo el 80% grandes empresas españolas. Head of Talent, Manpower Group y CEO de Ride Management, la empresa de liderazgo coaching y outplacement de Manpower Group. Ha dirigido proyectos de consultoría para más de 300 grandes compañías, de las que más del 80% son españolas. Presidente de honor de la Asociación Española de Coaching y miembro del Consejo Asesor y Mentor del Área de Coaching de Human Health Institute. Ha ejercido como docente universitario de liderazgo y dinamización de equipos en la Universidad de Deustor. Desarrollo de talento y liderazgo que fundecen. Ponente internacional en foros de Europa, América y Asia. Habitual colaborador con distintos diarios económicos y revistas especializadas. Su blog, Hablemos de Talento, es todo un referente en el mundo de liderazgo prolífico, con más de 40 títulos publicados. Su último libro, Liderazgo Zidane, editorial Alienta. También para dar la introducción a nuestro ponente, vamos a dar la palabra a Pedro Pacheco Rodríguez, socio municipal de PWC Venezuela. Adelante, Pedro. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes, muy buenas noches en el caso de Juan Carlos, que actualmente tenemos seis horas de diferencia, es decir, las nueve de la noche en Madrid, lo cual le agradecemos a Juan Carlos el adaptarse a un horario para nosotros más favorable. Y sin lugar a dudas que, bueno, esto muestra su disposición y colaboración que siempre ha tenido con nosotros. Juan Carlos, más allá del currículum que acaba de leer Manuel, me voy más a lo emocional. Juan Carlos es realmente un amigo de todos los venezolanos y en particular de la firma. Juan Carlos, ya en varias ocasiones ha estado acá en Venezuela colaborando, no solamente compartiendo sus conocimientos, sino que también ha apoyado en causas nobles, como es a la sociedad anticancerosa de Venezuela, en distintos eventos que él nos ha estado acompañando. Juan Carlos, por lo tanto, nuestra gratitud hacia él es infinita, sobre todo en situaciones tan particulares como la que estamos viviendo en Venezuela. Y el libro del cual nos va a estar hablando hoy, sin lugar a dudas, que contiene elementos que para nosotros son de vital importancia, temas de muy actualidad, como son los temas del agradecimiento a pesar de las adversidades, del optimismo, del entusiasmo. La verdad que Juan Carlos es una referencia para todos los temas y como bien dijo Manuel, hablemos de Tecnotalento, es un blog de lectura obligatoria para quien quiera estar actualizado en los temas gerenciales, particularmente en los temas de liderazgos, de recursos humanos. Su estudio en relación al deporte, al trabajo en equipo y cómo trasladar ese conocimiento a las empresas, también es una referencia. Últimamente también su labor de destacar el papel de la mujer en la gerencia es muy destacado. Por lo tanto, pudiéramos estar toda la tarde hablando de Juan Carlos, pero no es la idea. La idea es escucharle a él, no sin antes señalarles que recordemos que este es un programa que estamos llevando a cabo, continuación del programa que hicimos el año pasado, en esta oportunidad dedicado a grandes autores que están escribiendo, que están poniendo su conocimiento al servicio de la sociedad, y que le debemos, sin lugar a dudas, nuestra admiración y respeto. Y en el caso de Venezuela, pues también es incentivar a la lectura, creo que es algo que siempre es pertinente, y más en épocas de pandemia. Antes de darle la palabra a Juan Carlos, también quiero dar nuestro agradecimiento a Nelson Ríos, quien también es un amigo que nos apoya en vincular a estos distintos autores a este proyecto, y sin el cual no sería posible llevar a cabo estos eventos. Y nuevamente invitarle, cuando el evento es gratuito, y aquel que pueda tener una contribución noble a la causa de la sociedad anticancerosa de Venezuela, pues también se lo agradeceríamos eternamente. Juan Carlos, no quiero extenderme, la verdad que estamos muy entusiasmados de tenerte acá, siempre que has compartido con nosotros tus conocimientos, hemos quedado encantados, y siempre queda con ganas de saber más de las cosas que estás haciendo y que estás realizando, y estoy seguro que el día de hoy, pues, superar nuevamente esas expectativas que siempre tenemos en relación a tu bienhacer y conocimiento en temas de liderazgo y de gerencia. Bienvenido y nuevamente muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Manuel. Ya puedes compartir pantalla. Ah, estupendo. Excelente. Sí, pues muchísimas gracias, Manuel. Sin ánimo de corregir nada, pero creo que de las cosas más importantes de mi trayectoria es que soy alumni, antiguo miembro de la casa, de PwC, como decimos aquí, de WC, como decís vosotros. El AC es de Cooper Sillaybran y yo soy un clásico en los años 80, primeros 90 de esa AC, o sea que me siento siempre de la firma y he tenido el honor de haber pertenecido a ella, o por lo menos una de las dos firmas que en su día se integraron. Felicidades por el 85 aniversario, que demuestra mucho en los tiempos que tenemos, y luego además la labor de, bueno, poder conocer autores contemporáneos, y es un placer estar con vosotros y poder apoyar a la sociedad anticancerosa de Venezuela, de la que también me siento absolutamente unido, con lo cual estoy encantado de esta triple labor, fomentar la lectura, apoyar a la firma y también a la sociedad anticancerosa. En este año de pandemia en el que precisamente el cáncer, como casi todo es coronavirus, pues no ha sido de lo más, digamos de lo más investigado, analizado, y está sufriendo especialmente, ¿no?, las dos pacientes de distintas modalidades de cáncer. Ahí tenéis mi tweet, mi Twitter, Juan Carcubeiro, y aquellos que todavía no estemos conectados, de los centenares de personas que estamos ahora juntos, los que nos permite la tecnología compartir conocimientos, pues me gustaría que estuviéramos conectados y poder seguir aprendiendo a partir de lo que hoy podamos reflexionar. Hay un primer bloque, antes de hablar del libro y del liderazgo este, bueno para la mente, brain friendly, que es, me gusta hablar del liderazgo TCB, TCV, que es tras el coronavirus. Es decir, la primera pregunta que podríamos hacernos es qué hemos aprendido o si hemos aprendido algo o si tenemos que aprender algo, porque realmente aquí hay luces y sombras, como veremos, hay mucho contraste, y me gustaría que cada uno de los que estamos aquí, seguro que luego surgirán en el turno de preguntas, pues nos planteemos si de verdad hemos aprendido, si tendríamos que haber aprendido mucho más en el último año y qué nos queda por aprender. Probablemente cada uno diríamos, bueno, pues individualmente sí, he aprendido cosas, empiezo a valorar otros temas, por ejemplo, lo importante que es un liderazgo saludable, lo importante que es cuidar mi sistema inmune de cara a los virus, de cara a la crisis sanitaria, pero a lo mejor en términos sociales, y Pedro hablaba de las dificultades, de las adversidades, de un gran país al que adoro, como es Venezuela, pues puede ser que no hayamos aprendido tanto. Bueno, primero, estamos hablando de comentarios de libros. O sea, Antonio Marina, filósofo de cabecera en todo el mundo hispano, acaba de publicar un libro que no es biografía de la humanidad, este es el del año pasado, sino biografía de la inhumanidad. De la inhumanidad en el sentido de que, bueno, el ser humano participa en comunidades humanas, en comunidades de la misma especie, eso ha sido un gran progreso ético y progreso científico, por supuesto, pero también en la crueldad muchas veces, ¿no? Hemos visto en regímenes realmente que no han favorecido precisamente la humanidad, sino la inhumanidad. Y en un debate que tenía con otro filósofo, con Javier Gomás, hace apenas unos días, decía muy concretamente que estamos en una sociedad muy pasiva para el aprendizaje. Deberíamos estar siempre aprendiendo, pero tardamos muchísimo en aprender. Bueno, esto podría ser una opinión particular de este pilósofo, Antonio Marina, pero si atendemos a una gran experta en ética, como es Adela Cortina, que también acaba de publicar hace apenas unos días un libro fabuloso, fascinante, llamado Ética cosmopolita, ahí tenemos a Adela, es de la misma opinión, dice, bueno, deberíamos aprender mucho en estos tiempos caóticos, sin embargo, me temo, estamos aprendiendo poco a nivel personal, a nivel individual, la sociedad está siendo, como dice Marina también, pasiva para el aprendizaje. Pero por otro lado, justo antes de ayer, una profesora de historia, medalla de Andalucía, llamada María Elvira Roca, hacía una historia de las pandemias, ella es historiadora, es muy provocadora, y decía, normalmente subestimamos el poder que tiene el clima, el poder que tiene el entorno, el poder que tiene el medio ambiente, el poder que han tenido las pandemias a lo largo de la historia. Por ejemplo, la mal llamada gripe española, en 1918, que diezmó a la población y especialmente a los jóvenes, jóvenes de 20 años, y que viene a coincidir con el final de la primera guerra mundial, de la gran guerra, una guerra que nadie esperaba, una guerra en la que Alemania se enfrenta a los aliados, a Inglaterra, a Francia, en la que interviene Estados Unidos, en esta Europa de principios del siglo pasado, y en el que precisamente el final de la guerra se provoca por esta gripe española, que al diezmar a los combatientes, a los jóvenes 20 añeros, pues evidentemente hay que abandonar las trincheras, y Alemania se rinde y firma la paz. Bueno, pero si vemos otra gripe famosa, la del siglo II después de Cristo, la llamada gripe Antonina por los emperadores antoninos, Marco Aurelio y sus sucesores, también supuso en la práctica el final del Imperio Romano y el paso a los bárbaros a la Edad Media, no por casualidad. Si nos vamos al siglo XIV, en 1347, aparece la peste negra en buena parte de Europa, de la que da cuenta el de Camerón, el de Camerón, como muy bien sabéis, es un libro de Boccaccio de historias de personas que están juntas viviendo una pandemia, que están confinadas, como diríamos ahora, y esto da lugar al Renacimiento, es decir, Boccaccio retoma la tradición todavía medieval de Dante y de Petrarca, pero abre el 480, el 1400 italiano sobre todo, y luego el 580, el 1500, de Rafael, de Leonardo y de Miguel Ángel, también la consecuencia de una peste, de la peste negra. Y anteriormente, en la época de Justiniano, ya en la Edad Media, en el siglo VI, también ocurre esto. O en el siglo XVII, Geoffrey Parker, el gran historiador británico, dice, bueno, el XVII no es tanto el problema de la monarquía hispánica por las remesas de oro desde América, sino que también se produce un cambio climático muy serio, erupciones volcánicas, doce en apenas cinco años, y eso provoca, pues, el siglo del barroco, realmente, las dificultades del siglo XVII. De manera que la propia Elvira Roca y otros historiadores como Peter Franco, en un libro llamado El corazón del mundo, que revisa la historia universal, nos vienen a demostrar que siempre que se produce una pandemia de estas características, cambia el dominio del mundo. Y evidentemente, en estos nuevos años, 20, locos años 20, del siglo XXI, sabemos que en términos de PIB, China, República Popular China, superará a Estados Unidos, y el dato que daba ayer mismo la revista Forbes, es que por primera vez hay más billionaires, mil millonarios, diríamos en castellano, en español, en una ciudad como Beijing, como Pekín, que en Nueva York. En el año 2020, en el año de inicio de la pandemia, hay 33 nuevos mil millonarios en Pekín, en Beijing, y solo nueve nuevos mil millonarios, billonarios, digamos, en dólares americanos, en Nueva York. De manera que ahora hay un centenar cien mil millonarios chinos en la capital y noventa y nueve en Nueva York. Por lo tanto, el 33% de los nuevos billionaires de la capital china se han producido en un año que parece de grave crisis económica, lo cual también nos tendría que hacer pensar. Es decir, por una parte parece que vamos a aprender poco, por otro lado, siempre que se ha dado una crisis sanitaria de estas características, pues han ocurrido grandes cambios en la civilización, una nueva era. Por tanto, a mí me gusta usar la metáfora del auto, del carro, del coche, luces cortas y luces largas. Parece que en luces cortas aprenderemos poco o hemos aprendido poco y, sin embargo, con luces largas esto va a cambiar radicalmente. El dominio del mundo, la era, la civilización y como algunos que me habéis leído, me leéis, tanto en el blog, hablemos de talento, hablemos de tecno-talento, como en algunos libros anteriores, en el mundo del deporte, en el mundo del liderazgo en general, estamos entrando en una nueva era donde el capital realmente no sabemos electrónicamente cuánto capital hay en el planeta, en el mundo y el talento, y esto es importante, no solo para una firma de servicios profesionales como la que preside Pedro, sino para cualquier compañía en la hostelería, en cualquier sector, el talento realmente es el motor de transformación, el talento mueve el mundo y el talento hace que los grandes líderes atraigan, fidelicen, desarrollen a las personas más valiosas, que de eso es de lo que estamos hablando. Por tanto, bueno, un gran pensador Arthur C. Clarke, no solamente de la ciencia ficción, sino en general tiene una ley que es que normalmente sobreestimamos, él decía en la tecnología, pero lo podemos hacer en el talento, el poder, la fuerza, el momento a corto plazo, lo sobreestimamos y subestimamos, no le damos tanta importancia, no le concedemos tanta importancia al interés compuesto, a la coherencia, a la perseverancia, a la perspectiva. De manera que en este contraste de luces cortas y de luces largas estamos viviendo, seguro que lo habéis escuchado en alguna ocasión, este síndrome de la rana hervida, la rana que si elevamos la temperatura del recipiente en el que está rápidamente salta, pero que si vamos gradualmente, paso a paso, poco a poco, pues estamos cociendo, hirviendo la rana, la rana no se da cuenta teóricamente de los cambios y al final queda hervida, queda hervida porque el proceso es gradual, es paso a paso. Bueno, biólogos que han tratado de hacer este experimento dicen que la rana es mucho más lista en cuanto detecta un punto en el cual puede morir rápidamente sobrevive, claro, el instinto de supervivencia la puede. Pero es una buena metáfora sobre todo porque nos autoengañamos, utilizamos muchos sesgos y regionalizamos, nos excusamos y aceptamos cosas que, bueno, que ya no tendrían sentido. Un pensador como Harari desde Israel dice, bueno, hubo una guerra en el año 73 de Israel, ahí se tomaron algunas medidas de seguridad y 40, 50 años casi después a veces tenemos esas medidas, no sabemos por qué son y simplemente porque no se quitaron, no se eliminaron cuando la guerra había terminado. Bueno, sobreestimamos el poder del corto plazo, subestimamos el poder del largo y hay un factor sorpresa que realmente si lo aprovechamos realmente y no nos dejamos llevar por este cerebro que hablaría ahora bastante de qué hace el cerebro con nosotras, con nosotros, pues podemos lograr muchas cosas, muchas más cosas de la que realmente queremos. Estamos en una crisis, lo sabéis bien, muy diferente a la de 2008. La crisis de 2008 siendo una crisis muy aguda que se ha comparado con la gran recesión del año 29, 1929, bueno, era el estallido de una burbuja, de una burbuja financiera, de una burbuja crediticia, de problemas internacionales que evidentemente han ido afectando a Venezuela en la última década y era una, bueno, una crisis que resolvimos a partir de deflación social, de capitalización de algún modo, de salarios más bajos en términos de poder adquisitivo, pero esta crisis de 2020 realmente es mucho más compleja. Es una tetracrisis. Por una parte es una crisis medioambiental y Antonio Gutiérrez a principios del año 2020, del año pasado, en el Foro Económico de Davos, tercera semana de enero, ya nos advirtió que el problema no es si se salvaría o no el planeta. El planeta se va a salvar, el planeta es un gran ecosistema y como lo que se llama la hipótesis Gaia o Gea, se va a salvar evidentemente. Utiliza sus mecanismos de defensa, como puede ser este virus que no sabemos muy bien cómo se ha provocado, pero que evidentemente está atacando a todo el planeta, está tratando de eliminar buena parte de la población. crisis medioambiental. Ya nos advierte Bill Gates en su último texto que no será la primera crisis medioambiental, pero no será la última, no ha sido la primera y que tenemos que prepararnos desde nuestro sistema inmune para el efecto del propio planeta, cómo el planeta se defiende. Evidentemente es una crisis sanitaria con dos millones y medio de fallecidos de momento en el planeta, con distintas olas, con distintas cepas y, bueno, tenemos que atacar por una esperanza en las vacunas, pero que también está ahí junto a la crisis medioambiental. Hay una crisis económica que en un país como Venezuela, en un país como España, está afectando gravemente. Nos hace revisar los modelos de negocio. Por ejemplo, en el país desde el que os hablo, todo lo que significa el turismo, el turismo directa o indirectamente afecta al 30% de nuestra economía. El 82% de los turistas que duplicaban prácticamente nuestra población cada año repetían año tras año y van a llevar uno o dos o más años sin venir por aquí, de manera que un país mucho más pequeño y en términos económicos menos poderoso como es Grecia tiene ya más reservas turísticas para el verano que la propia España. Por lo tanto, una grave crisis económica que, bueno, con una promesa de ayudas europeas en nuestro caso, puede hacer que nos ceguemos y no veamos que hay que cambiar radicalmente. Y también hay una crisis social, una polarización en todas las partes del mundo, evidentemente Venezuela no es ninguna excepción, donde hay personas a favor, en contra de los gobiernos y casi universos paralelos de información, de manera que la tecnología y algunos de sus lados oscuros nos permite que aquel que tiene unas determinadas creencias viva en un mundo informativo de prensa, de radio, de televisión, de redes sociales, acorde con sus creencias y prácticamente no escuche en absoluto a la otra parte que es radicalmente distinta. Hay cuatro fuerzas que, como se dice ahora, han llegado para quedarse y que desde el liderazgo, liderazgo personal, liderazgo de equipos, liderazgo en las organizaciones, hemos de tener muy en cuenta desde este aspecto exponencial al que me refería. Primero, la globalización. Si bien estamos viviendo confinamientos de países, de regiones, incluso entre países, de localidades, bueno, pero la globalización es una realidad, es una globalización geográfica, es una globalización del comercio, es una globalización de rutas. Acabamos de ver por algo, digamos, inimaginable en el canal de Suez cómo se interrumpe el 30% del comercio mundial y cómo tiene un coste cada hora de millones y millones de dólares. Por lo tanto, la globalización, no solo financiera, comercial, etcétera, está ahí y va a seguir ahí. Tenemos la tecnología y estamos en el 4.0, es decir, en la conexión entre inteligencia artificial, internet de las cosas, impresoras 3D, bueno, robótica, todas las distintas tecnologías que están convergiendo y hemos visto, por ejemplo, que algo desconocido hace apenas un año como era la tecnología de Zoom, Zoom es una empresa hoy más valiosa que las siete compañías de aerolíneas más grandes del mundo. Las siete sumadas valen menos que una compañía muy nueva como Zoom, pero que al final ha sido el transporte y es lo que nos permite también tener esas ventajas, por ejemplo, que podamos compartir ahora información y conocimiento en este ciclo de autores contemporáneos. El cliente, el cliente es nuestra razón de ser, siempre lo ha sido, pero ahora es absolutamente imprescindible, porque además el cliente se informa en redes sociales, de manera que por una crisis de reputación, si no hacemos bien las cosas, el cliente nos puede penalizar de una manera muy severa prácticamente el 30% del valor de nuestras compañías en apenas de la noche a la mañana, por tanto, muy importante. Y luego me refería antes y voy a insistir porque al final el liderazgo es un tipo de talento que el talento ha iniciado una nueva era y tenemos que seleccionar bien talento, tenemos que conseguir fidelizarlo en un entorno además que los millenials y los centenials, los menores de 40 y los menores de 20 llaman ahora job hopping, es decir, yo lo veo porque tengo una hija de 20 años, no se plantea trabajar en la misma compañía para toda la vida, por potente que sea, incluso job hopping es cada dos años voy a ver distintas opciones, distintas posibilidades, de manera que necesitamos proyectos ilusionantes, necesitamos un auténtico liderazgo y necesitamos además que sobre todo estos jóvenes aprendan constantemente porque es lo que necesitan, necesitan esa learnability y aprendibilidad para seguir creciendo, creciendo personal, profesionalmente. estas son las cuatro fuerzas que están impactando en la economía y que están haciendo que cada vez sea mayor. Hace ya nueve años, 2012, hablé del paso del capitalismo al talentismo. No podía intuir, digamos, cómo el capital se ha desbordado en el sentido de que al final son transacciones tecnológicas, ni siquiera existe, no por su base de patrón oro, sino, bueno, no podía imaginar las criptomonedas, el desarrollo que supuestamente están teniendo ahora o efectivamente la globalización, la tecnología, las fintech, etcétera. Sin embargo, el talento incluso en países con un alto nivel de desempleo como desgraciadamente le pasa a Venezuela y nos pasa a España y podemos llegar a niveles de 6, 8 millones de desempleados y el dato de hoy mismo parece ser según la OCDE que tardaremos hasta 2027, 2027, en llegar a niveles de 2019 en términos de empleo, sin embargo, lo que vemos en una situación tan difícil es que la mitad de las posiciones que una compañía desea cubrir, talento comercial, talento tecnológico, talento directivo, talento de servicio al cliente, de orientación a los demás, pues no se logra en la mitad de los casos. Habiendo tanto desempleo, a la vez hay una enorme escasez de talento y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es muy importante porque el talento realmente es lo que está marcando la diferencia. Yo insisto en que desde el liderazgo la calidad directiva tiene que dedicarse cada vez más al tema del talento, es estratégico, es nuclear, es core, es con, en términos de negocio y evidentemente recursos humanos tienen que hacer su labor, pero no es un tema para, digamos, para abdicar, para abandonar, para delegar en exceso. Es un tema de alta dirección. Y os decía, el mes de abril antes de publicar, unos meses antes de publicar Liderazgo Brain Friendly, pues estando confinados, traté de ver los 60 expertos que para mí eran referencia y, bueno, escribí un libro, está virtual, online, a disposición de todos ustedes, de todos vosotros, que se llama El virus que reseteó el capitalismo. Porque al final debemos tener memoria y se habla mucho de reset, de reinicio, de que esto es otra cosa. Estamos tratando de ponerle capitalismo a capitalismo un adjetivo, capitalismo consciente, capitalismo humanista, capitalismo integrador, pero al final eso difiere mucho de lo que ha sido el capitalismo desde el siglo XIX en el siglo XVIII con Adam Smith, no digamos en el siglo XX y no digamos desde la liberación de los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, estamos adentrándonos en otra cosa que evidentemente tiene que ver o puede ver con el libre mercado, pero que sobre todo se centrará en el talento. Por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas que en el último año han salido beneficiadas de esta pandemia, al final lo que tienen que cuidar es el talento del que disponen porque lo que se llaman las GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, si pierden el talento realmente nuclear, el talento más valioso a todos los niveles de la organización, pierden valor de compañía y lo hacen muy rápidamente. Por tanto, selección natural en este proceso de aprendizaje, como ya decía Darwin, sobrevive el más ágil, el más rápido, el que más aprende y tenemos que cultivar la curiosidad, como dice un antropólogo, también en un libro reciente, hace apenas, publicado hace apenas un mes, tenemos que ser aprendívoros, tenemos que ser grandes consumidores de aprendizaje, tenemos que aprovechar las oportunidades de todos los canales presenciales, virtuales, tecnológicos para aprender constantemente y aprender al final no es solo saber, es hacer las cosas de manera diferente. Por eso una iniciativa como esta, bueno, tratar de convocarnos a determinados autores para ver qué es lo que se está pensando actualmente en el mundo hispánico y también Tom Peters ha sacado el libro nuevo y Fulrich, Daniel Pink, Adam Grant, Rosa Edmoscánter, es decir, los grandes pensadores, los grandes autores, anglosajones, estadounidenses en el mundo de la gestión, del management, del liderazgo, también han aprovechado la ocasión para lanzar el libro nuevo y tenemos que estar en este aprendizaje. Por tanto, para mí, honestamente, luego si queréis lo debatimos, no cabe otra que resepear el mundo, reiniciar el mundo, ver el mundo con ojos diferentes. Nuestro cerebro tiene la tentación de decir, bueno, llegaremos a una nueva normalidad, las cosas vuelven a lo de antes, nos quitaremos la mascarilla, como nosotros decimos, el zapabocas, no va a ser el mundo igual. La globalización está evolucionando, la tecnología está evolucionando, los clientes disponen de una información cada vez más creciente, exponencial y el talento es tan escaso, es tan valioso, se potencia tanto con la globalización, la tecnología y con el teletrabajo en estos momentos que tenemos que tenerlo más en cuenta que nunca. Bueno, esta es la primera idea que quería abordar con vosotras, con vosotros. La segunda sobre liderazgo tras el coronavirus, antes de adentrarnos ya en el bloque de liderazgo brain friendly, es lo que estamos llamando, se está llamando hoy en día la fatiga pandémica, es decir, bueno, se puede admitir un 15 días en un estado de alarma de confinamiento, se puede admitir una cuarentena, 40 días, se puede admitir, bueno, como veíamos, el de Camerón de Boccaccio, bueno, 40 días estando juntos, mal que bien, 100 días, como ha pasado en nuestro país, pero luego llegan las distintas olas, llevamos más de un año, esto ya está provocando agotamiento, hastío, molestia y la motivación que siempre fue importante, la motivación es más importante que nunca. Cuando hablamos de motivación, desgraciadamente, todavía en términos de liderazgo, pensamos en la motivación extrínseca, el palo y la zanahoria, vamos a premiar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, a nuestros profesionales, vamos a amenazarles en términos de la pérdida de su puesto de trabajo o del miedo. Esto no funciona, esto básicamente puede ser un mecanismo de desmotivación, pero no de motivación. Y lo explica especialmente bien otro gran pensador, Daniel Pink, en un libro que en su versión original se llama Drive, motivación interna, y que en castellano, en español, se tradujo por la sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Y tuve el honor de prologar en la edición en castellano en la edición en español. No podemos acudir a la motivación extrínseca menos ahora con la pandemia, menos ahora con las nuevas generaciones. Tenemos que acudir a la motivación intrínseca, a la que viene de dentro hacia afuera. Afortunadamente, Daniel Pinkdown tiene todas las razones científicas para demostrarnos que lo extrínseco no funciona, en todo caso desmotiva, pero no motiva, pero también nos enseña cuáles son las tres claves de la motivación intrínseca, y lo sabéis bien. El propósito, si vamos a lo que él llama motivación 3.0, la maestría, el aprendizaje, mejorar nuestras habilidades, lo que ahora está llamando el upskilling y reskilling, y la autonomía, la delegación. Estas tres pruebas son especialmente importantes como líderes en nuestra calidad directiva para tener en cuenta con nuestra propia gente, con nuestros equipos. El propósito, lo sabéis muy bien, es para qué hacemos lo que hacemos. El propósito es el gran imán de talento. En una firma de servicios profesionales, el propósito puede ser el crecimiento de los propios profesionales, puede ser el servicio a las empresas clientes, puede ser el bienestar, como en el caso de PWC Venezuela, del propio país, hacer país, como por ejemplo con los premios de marca Venezuela que te organiza. Es un propósito muy importante. Luego veremos que el propósito, sobre todo porque activar el propósito a título personal es el primero de los hábitos brain-friendly, que es relativamente fácil enunciar el propósito, es racional, es mucho más complejo vivir el propósito. De manera que más del 80% de las compañías son lo que ahora se llaman PDOs, PDOs, Proposed Driven Organizations, organizaciones guiadas por el propósito. guiadas de manera enunciada a más del 80% de los casos. Sin embargo, menos del 50% de esas compañías realmente son coherentes en vivir el propósito. Por eso tenemos que plantearnos la fuerza, la importancia del propósito. El propósito nos lleva a que pasemos de la selección a la selección. Si el talento es escaso, más que seleccionar talento, tenemos que seducir al talento. Y vuelvo a poner el ejemplo de una firma de profesionales como es el caso de vosotras, vosotros que habéis cumplido 85 años en Venezuela. Hay que elegir muy bien el talento que encaja en los valores de la compañía, en la visión, en la ambición, en el propio propósito y darle esa carrera profesional cada vez con mayores posibilidades pero también con mayores riesgos porque las opciones ante el talento muy valioso, ante el súper talento es que marche a otra compañía en el mismo sector o en otros sectores. Por tanto, el propósito. Segundo, la maestría. La maestría, el aprendizaje que tiene que ver con una pregunta. ¿Aplicamos con lo que predicamos? Porque muchas veces, sobre todo compañías verdaderamente poderosas en términos de orientación en términos de orientación al cliente, se plantean, nos planteamos los líderes que realmente no lo hacemos tanto a nivel interno y no aplicamos tanto lo que predicamos. Somos particularmente buenos y nos sentimos orgullosos de ello en el servicio al cliente pero no tanto en el servicio al cliente interno. en los profesionales que demandan nuestros servicios en caso de PwC, auditoría, consultoría, asesoramiento legal y no tanto como lo hacemos internamente. Y siempre tenemos que mejorar en esta línea. Y además del propósito y la maestría, la autonomía. Teniendo en cuenta además que la mentalidad latina no es particularmente fuerte a la hora de la delegación, el empoderamiento, la autonomía de nuestra propia gente. Hemos de tener en cuenta que el cuello de botella de la organización es la capacidad de crecimiento de sus libros. Y sabéis muy bien por Javier Fernández Aguado, por autor contemporáneo con este libro sobre este modelo de gestión de los mil años, cuando la esperanza de vida de las compañías en el último medio siglo ha pasado de 70 años de esperanza de vida corporativa a 14 años y sigue bajando. Y como decía antes Pedro, además se ha acelerado la digitalización, en cinco meses hemos hecho lo que estaba previsto en cinco años, también se está acelerando exponencialmente la bajada de la esperanza de vida corporativa. Claro, convertir un pequeño grupo de doce apóstoles en la Iglesia, en la Iglesia católica, a lo largo de dos mil años es un ejemplo de escalabilidad y es un ejemplo de llevar al final hasta el obispado, hasta cualquier pequeña Iglesia con un propósito y con unas convicciones un grado de autonomía muy notable. Javier lo explica magníficamente bien. Entonces, esa capacidad de ideas compartidas, visión, promesa, propuesta de valor, diríamos, en términos empresariales y a la vez llevar eso a la mayor autonomía en cualquier punto del planeta, pues verdaderamente es excelente, es sobresaliente. Esta es la capacidad de autonomía. tenemos que dar más empoderamiento, tenemos que delegar más, tenemos que conseguir que nuestra gente haga, al principio, muy probablemente no lo hará tan bien como nosotras o como nosotros, pero nos liberará de tiempo, motivará a nuestra gente, es un gran motivador interno y conseguirá al final que sigamos creciendo de una manera consistente, de una manera coherente. En coaching ejecutivo, en coaching estratégico de alto nivel a los CEOs, muchas veces decimos, bueno, tú cómo te puntúas en términos de empoderamiento, delegación y luego revisamos la agenda y siempre hay cosas que pueden hacer, que puede hacer nuestra propia gente que va a valorar mucho más, un gran elemento motivador, repito, y que nos va a liberar a nosotros de tiempo para poder hacer muchas más cosas. Charles Gandhi hace ya unas décadas nos propuso un modelo de Treble, como sabéis, irlandés, de origen, un Treble de cuatro hojas, un Treble de la buena suerte para organizarnos. Tendremos un núcleo profesional de trabajadores del conocimiento, de la dirección, aquellos de los que no podemos prescindir. Cada vez más las organizaciones apostaremos por un empleo flexible con personas a tiempo parcial, con personas temporales que pueden estar en cualquier parte del planeta. Tendremos a los clientes para aprender de ellos en el núcleo, y ya los tenemos, en nuestro propio ecosistema, y luego el margen de contractual profesionales. Por ejemplo, talento senior, talento de más de 50, 55, 60 años, que ya no va a trabajar en nómina en nuestras compañías, sin embargo, que pueden ser muy valiosos, que nos pueden ayudar en la universidad corporativa, en el Sonríos, por su enorme experiencia en PDVSA, en la universidad corporativa, lo sabe bien, y que forma parte de la organización, pero no del núcleo, digamos, histórico, convencional, el núcleo profesional, sino con un tipo de contratos muy diferente. Teniendo en cuenta que el valor, el valor a los que somos economistas, es realmente lo que nos obsesiona, y como dice John Kelsch, que fue decano de la London Business School y ahora profesor de Harvard, al otro lado del Atlántico, valor es una expectativa, es lo que el cliente espera de ti. Por tanto, tenemos que tener muy claro a la hora de nuestra propia motivación, motivación intrínseca, cómo aportamos valor, porque eso es lo que está dentro, poner en valor, y superar esas expectativas que puedan tener nuestros propios clientes, todo tipo de clientes, empresas clientes, clientes internos, etcétera, de manera que, como dice el humorista, el cómico Steve Martin, también con una carrera prolongada de décadas en el cine, en el teatro, en la televisión, hemos de ser tan buenas, tan buenos, que no puedan ignorar. El talento ha de ser tan notable, tan bueno, aportar tanto valor, que sea imposible que nadie nos ignore. Y esto es el sano orgullo, el sano orgullo de pertenencia. A mí me gusta repetir que el sano orgullo está basado en realidades, en evidencias, en datos, y sirve para mejorar. Pero es una falsa humildad ocultar, pues si tenemos una trayectoria de 85 años y potenciamos la marca Venezuela, si hacemos un ciclo de estas características y además lo hacemos libre, gratuito, y además tratamos de apoyar y contribuir a la sociedad anticancelosa de Venezuela, todo eso hay que contarlo y todo eso es motivo de sano orgullo para, al final, seguir haciendo bien las cosas. El orgullo está basado en realidades, no es fake, no es falso, y nos sirve para mejorar. Por lo tanto, la humildad está en seguir aprendiendo y seguir haciéndolo cada vez mejor. Como escribió Charles Dickens en Historia de dos ciudades, en un momento también difícil de la revolución industrial, es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos. Un tiempo de enormes adversidades, de gran incertidumbre, que ya no es buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino mega buca cada vez más y puede ser el mejor de los tiempos si atraemos talentos, si tenemos un gran propósito, si fidelizamos, si desarrollamos a nuestra gente, si nos sentimos muy bien con nuestros clientes y nuestros clientes nos referencian porque ya no funciona esto de que un cliente satisfecho se lo dice a otros cinco en el boca o oreja y si está insatisfecho a 15. Un cliente satisfecho y especialmente un insatisfecho, a través de redes sociales lo divulga a todo el mundo, Uruguay Torre, y entonces realmente tiene mucho peligro y mucho beneficio si lo hacemos bien y superamos sus expectativas. Bueno, esto tiene cinco implicaciones y ya voy entrando en este liderazgo bueno para la mente, saludable, el sistema inmune que llamamos brain friendly. Primero, liderazgo, a mí me gusta definirlo, ya lo sabéis, como talento para la autoridad morada. Talento de una influencia honesta, talento desde la credibilidad, talento desde el ejemplo, porque históricamente hemos equiparado los líderes a los jefes y no, ahora tenemos que ser jefes con G o con J, por tanto, generadores de felicidad, generadores de bienestar, generadores de aprendizaje y la autoridad moral, la credibilidad, el ejemplo práctico, aplicar lo que predicamos es lo que nos da la diferencia. Sobre todo, repito, porque las nuevas generaciones no están dispuestas a trabajar para tiranos, a trabajar para jefes convencionales, para capatajes. No, necesitan ser convencidos, seducidos y realmente aportar valor, disfrutar por lo que están haciendo. Y esto nos lleva a cuatro is, como dice mi colega Silvia Damiano, argentina, aunque vive en Australia desde hace más de 20 años. La primera es inspiración. Ya sabéis que en el ámbito político probablemente el mejor ejemplo de liderazgo, antes Pedro hablaba de lo que me interesa, el liderazgo femenino, que no es biología, sino cultura. Es aprender la empatía, la compasión, la firmeza, que puede estar más presente en las mujeres, pero también los hombres podemos aprenderla. Probablemente, la mejor gestión de la pandemia la ha hecho esta primera ministra tan joven de Nueva Zelanda, Yacinda Ardern, un libro que os recomiendo también, un nuevo modelo de liderazgo de una periodista que se ha fijado en su trayectoria para enseñarnos cómo aprender de esta circunstancia. Y el 9 de marzo, 9 de marzo de 2020, que en buena parte del mundo todavía pensábamos que esta pandemia no iba con nosotros, hay un vídeo, lo podemos ver en YouTube, en el que la primera ministra convoca a su Chief Scientist Officer, la persona que en la foto está a su izquierda, la científica en jefe de Nueva Zelanda y convoca a una influencer con toda la capacidad que tiene de poder provocar que se vea este vídeo, de interesar a los jóvenes y a toda la población neazolandesa en general para preguntarles por el coronavirus, por el COVID-19, por la pandemia. Entonces, hablan de medidas sanitarias y hablan de, bueno, hasta qué punto vale o no vale la mascarilla y lo dejan ahí para que la propia ciudadanía libre y responsable aprenda porque la primera ministra no se dedica a impartir doctrina, no es la que dice a la gente lo que tiene que hacer, no desconfía de los demás, no, plantea preguntas a quien sabe, a la experta, a la influyente y a partir de ahí que cada uno tome las decisiones. Sabemos que Nueva Zelanda ha tenido muy pocos casos, prácticamente no se ha visto afectada y la economía sigue bollante, sigue creciendo y está siendo un polo turístico para todo el mundo. Nuestro carácter inspirador en el liderazgo. El segundo es la capacidad de integrar para ser un equipo. Esta es una de las pinturas negras de Goya que está en el Museo del Prado, la riña a agarrotazos, el duelo a agarrotazos, que muchas veces, desgraciadamente, es lo que vemos en algunas organizaciones, sobre todo en esta fatiga pandémica, en este alto nivel de estrés. Pensemos, por ejemplo, desconozco los datos de Venezuela, pero en España el 25% de la población antes de la pandemia tomaba ansiolíticos, tomaba antidepresivos de manera frecuente, una de cada cuatro personas y ahora se calcula que está entre el 50% y el 66% de la población. En cualquier caso, hemos pasado de la cuarta parte a más de la mitad, lo cual es particularmente grande. Tenemos que ser integradores, tenemos que generar sinergias en los equipos. Desgraciadamente, hemos vivido un modelo capitalista extremo de «Solo ante el peligro» de esta vieja película del año 47 de Gary Cooper y Grace Kelly, donde él solo, el sheriff, individualmente, consigue acabar con todos los malos que van a su pueblo uno por uno, pero sin equipo, sin hacer nada a los demás. sin embargo, lo sabéis muy bien los empleadores, las empresas, las compañías, cuando la National Association of Colleges and Employers en 2015, ya hace seis años, determinó la cualidad, el skill más importante para la empleabilidad, lo que más nos interesa a las compañías, claramente, sin ningún genero de edad, determinó que esta cualidad, esta soft skill, era la colaboración, era la capacidad de aprovechar el talento individual en equipo para generar talento colectivo. Antes comentaba Pedro Pacheco, a mí me interesa mucho el mundo del fútbol, el mundo del deporte en general, que hace muchos años tuve el honor de participar de diez años directamente en la selección española de fútbol que consiguió el Mundial en Sudáfrica en 2010. Ojalá en su momento, porque tenéis jóvenes con muchísimo talento, la vino tinto también lo consiga, consiga un Mundial de fútbol, es una experiencia absolutamente increíble, y con la doctora Leonor Gallardo, la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha en estos momentos, pues hicimos una trilogía con las dos Eurocopas y el Mundial que ganó la selección, la Roja. Porque al final, para que un sueño no sea una quimera, en términos profesionales, en términos de equipo, es absolutamente esencial conseguir esa colaboración, conseguir ese equipo, conseguir sinergias. El último libro, posterior incluso a liderazgo a Play Friendly, que he podido escribir, lo he hecho por un entrenador de primera división en España, José Rojo Pacheta, Pacheta le llaman en Burgos a su familia, en salas de los infantes, que ha conseguido ascender al Elche, Elche es una localidad en la provincia de Alicante, a primera división, un gran logro, bueno, ahí es donde nos conocimos, estuvimos colaborando, pues tuve, tuve el honor de poder colaborar algo con él y Pacheta, el verano del año pasado, ascendió el 23 de agosto el Elche, le decía, hay una buena noticia y una mala. La mala, tu equipo, el Elche, en ese momento, tenía el quinto peor presupuesto más bajo de la segunda división de la categoría de la liga Smart Bank. Esa es la mala, la buena es, si consigues que se ilusione y ser un equipo, ser un auténtico equipo, en eliminatorias, en las eliminatorias contra el Zaragoza, contra el Gerona, lo vais a conseguir. Bueno, esos cuatro partidos contra Zaragoza y Gerona con enormes presupuestos, muchos mayores, con mucha mayor tradición deportiva, sobre todo en el caso del Real Zaragoza, no le marcaron ni un solo gol al Elche en los cuatro partidos, los dos contra el Zaragoza, los dos contra el Gerona, el Tirona. Ahora está en la sociedad deportiva Huesca como coach, lo tomó en enero como colista y ya está fuera de, digamos, de la última posición y veremos en estas ocho o nueve jornadas que quedan del campeonato si consigue mantener a la categoría, algo muy difícil con un equipo enormemente modesto como es el Huesca. ¿Cuál es la clave? Lo que llamamos un equipo honesto, es decir, todos remando en la misma dirección, siendo muy solidarios, siendo muy solventes, siendo muy esforzados y generando una sorpresa, sorpresa positiva como es ser un equipo. Y a nivel organizativo, Dave Fullridge, el gran gurú de la gestión del talento de los recursos humanos, habla de la victoria a través de la organización y habla de que cuando conseguimos equipos y cuando conseguimos una cultura de san orgullo, donde haya espíritu de equipo, donde se compartan las mejores prácticas, donde haya transversalidad, transversalidad, no se generan solamente sinergias, se generan mega sinergias, es decir, el valor de una organización puede ser no solo mayor que el valor de cada uno de sus individuos, sino hasta más de diez veces el valor conjunto de la suma de cada uno, mega sinergias. Por lo tanto, liderazgo inspirador, liderazgo integrador, liderazgo imaginativo, tenemos al doctor Carl Frey, que en Oxford analiza el papel de la tecnología y en la empleabilidad. Tiene un libro que también ha publicado el año pasado, junio de 2020, la trampa de la tecnología, porque la tecnología tiene muchas ventajas, ayuda un montón, un trampolín, potenciador de talento, pero también guarda trampas. La tecnología, hoy por hoy y en las próximas dos décadas, no va a conseguir que los robots sean creativos. La imaginación, nos enseña el doctor Frey, y es quien maneja los datos más avanzados, la imaginación, hoy por hoy, en la década de los 20, en la década de los 30, del siglo XXI, no es robotizable. Depende de nuestra curiosidad, depende de nuestra creatividad, depende de nuestra intuición, depende de nuestra experiencia, depende de nuestro oficio. Lo que llamamos inteligencia artificial es poderoso, pero no es imaginativo. El internet de las cosas conectará las redes, pero no es imaginativo. Por tanto, tenemos que potenciar desde el liderazgo esta imaginación, favorecerla a nuestra gente, probar, probar en prototipos y al final ir aportando innovación, que es lo que quieren realmente nuestros clientes. Liderazgo inspirador, integrador, imaginativo y también ligado al big data, intuitivo. Volviendo al ejemplo de Pacheta, cada vez más en el fútbol hay expertos que toman todo tipo de datos, cómo golpean los jugadores la pelota, si tienen mejor rendimiento los diez primeros minutos del partido, los diez últimos, si fallan o no penaltis, si dan más o menos pases, pero como él dice, al final, un buen entrenador, un buen coach toma todos esos datos, deseablemente los comparte en conocimiento, pero el criterio, el oficio, la experiencia, el liderazgo es tomar las decisiones, es saber discernir, es hacer lo correcto. Por tanto, por mucho que nos digan que los algoritmos deciden, no van a decidir por nosotros, no son más que un sesgo, un sesgo premeditado, que puede ayudarnos, facilitarnos la vida, insisto, pero la intuición es un rasgo cada vez más importante que nuestro propio líder. De manera que todos estamos viviendo liderazgo transformador, y aquí acudo a un viejo modelo muy útil del que fuera profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el doctor Richard Bedhart, en un libro de Agente de Cambio, que al final maneja en la transformación cuatro variables, cuatro variables. Primero, la insatisfacción con el momento presente, y la insatisfacción ahora es máxima, evidentemente. Estamos agotados, estamos cansados, necesitamos contacto humano, tememos por la salud nuestra y de nuestros familiares, de seres queridos. Todo eso no puede ser cultura de la queja. Tenemos que aprovechar esa insatisfacción como fuerza motriz para mejorar las cosas. necesitamos una visión positiva, una visión compartida, una visión de lo que queremos, de lo que queremos lograr, de lo que deseamos hacer. Visión a un año, visión a tres años, que iremos modificando paulativamente. Como decía John Lennon en una frase muy citada, la vida nos va haciendo cambiar los planes, pero eso significa que necesitamos más planes que nunca. Y compatible con esa visión, el plan de acción, la hoja de ruta, los primeros pasos, el próximo trimestre, que tenemos que lograr con KPIs, con indicadores clave de rendimiento coherentes con esa visión. Siendo conscientes, como veíamos antes en Arsus de Clark, en esa ley, que además, si lo hacemos bien, nos va a sorprender el crecimiento, porque va a ser un crecimiento no solo sostenible, sino exponencial. Tres factores positivos en la transformación a que nos enfrentamos, a la resistencia al cambio. Que no es tanto la resistencia de lo que nuestra gente nos pueda decir, sino de lo que pueda hacer. Que no es una resistencia racional, que es una resistencia instintiva y una resistencia visceral. Como dice un gran amigo, además autor también, de un gran libro de transformación, Digitaliza, te o desaparece, Adolfo Ramírez, él se ha encontrado en los procesos de transformación ni una mala palabra ni una buena acción. es decir, no se critica la transformación, pero no se actúa en la dirección adecuada y se están poniendo, como nosotros decimos, palos en la rueda para que las cosas no ocurran. Y muchas veces simplemente ocurre que se hace de manera involuntaria, pero la resistencia existe, realmente existe. También, para citar a Adam Grant, a un gran pensador que tiene un libro sobre la generosidad, Keith and Take, Dar y Recibir, y sobre las personas originales, acaba de publicar hace apenas unos días un libro sobre pensar las cosas de nuevo, la necesidad de repensar constantemente y reactuar sobre lo que estamos haciendo. Y pone un caso fantástico del fundador, del gran espíritu creativo de BlackBerry. Muchos de nosotros tuvimos una BlackBerry y hubo un momento que BlackBerry era la mitad o más de los celulares que utilizaban en el mercado. Y entonces, este fundador de BlackBerry, Mike, dijo, bueno, estamos en el Nirvana, lo estamos haciendo maravillosamente bien, no tengo ningún interés ni en los iPhones, ni en los Hydroids, bueno, en apenas cinco años llevar la mitad del mercado a que solo el 1% de los teléfonos celulares, de los teléfonos móviles, fueran BlackBerry. Así fue el cambio. Lo hemos visto en Nokia, lo hemos visto en Koda, lo hemos visto en personas y en organizaciones que tenían tecnologías punteras y sin querer involuntariamente desde la soberbia, no repensaron lo que tenía que hacer. Por tanto, cuidado con el éxito porque a veces puede ser nuestro propio enemigo pensando que, bueno, ya lo estamos haciendo bien, ya, pero todo esto es muy dinámico y tenemos que seguir transformándonos. Bueno, ya voy en la media hora final, además de las preguntas, a estos hábitos de la mente eficaz, que son nueve hábitos brain-friendly, que si eran importantes antes de la pandemia, ahora son definitivos porque conectan nuestra mente, nuestra salud con nuestro buen rendimiento personal y corporativo. Hay tres hábitos que llamamos, Silvia Damiano y un servidor, hábitos de dirección. El primero, ahora lo veremos, es activar el propósito, es decir, el para qué, nuestro propio para qué y hasta qué punto es para qué, para qué ese propósito es coherente con el de nuestra propia organización. Luego tenemos que enfocar nuestra mente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de mindfulness, que luego hablaremos de relajación, de meditación, no podemos, lo dice Kabat-Zinn, el gran experto, no podemos quedarnos con ninguna idea. El cerebro siempre tiene una idea, no más de una idea en la cabeza, simultáneamente muchas ideas, pero tomamos decenas de miles de decisiones todos los días, más del 80% de manera inconsciente, rutinaria, lo de siempre, pero tenemos que enfocar al cerebro en la idea más conveniente, que no debe ser la idea negativa, la idea pesimista, la idea impracticable, no valiosa, sino la idea realmente valiosa, útil, práctica y positiva. Y luego tenemos que visualizar objetivos, esta regla SMART que conocéis bien, han de ser tan medibles como alcanzables, retadores temporales, específicos, para conseguir lo que queremos. Por tanto, primera idea, no sé si lo vemos muy bien, activar el propósito. Simon Sinek, en lo que llama el círculo dorado, dice que este es el para qué, que tiene que conectar con el proceso, con el qué, y tiene que conectar con el modo, con el cómo lo hacemos, para qué, qué y cómo. Y esto es muy importante. Tenemos que convertirnos, como decía antes, en una pidió, en una organización guiada con el propósito. Nuestra gran venta de la organización, nuestra reacción de talento, debe ser un propósito por el que merezca la pena luchar, por el que merezca la pena, como decimos, dejarnos la piel y que realmente sea muy atractivo, un gran imán. Esto es lo que los japoneses llaman en términos de propósito personal, el ikigai o ikigai, decimos, que es nuestra razón de ser. El propósito que conecta lo que amamos, la pasión, aquello que amamos, pasión, que además sea nuestra vocación, lo que queremos hacer, sea nuestra misión y sea nuestra profesión, de manera que el talento es la conjunción de lo que realmente nos apasiona, nos lo amamos, queremos más que nunca, en aquello de lo que somos buenos, pero que además el mundo necesita y que está dispuesto a pagar por ello. Podemos monetizarlo. Ahí debe estar nuestro propósito, desde nuestra pasión, repito, nuestra vocación, nuestra misión y nuestra profesión. Como decía antes, claridad de propósito, pues el 84%, según datos de Harvard Business Review recientes, tiene el 84% de las compañías claridad de propósito. Ya la autenticidad de ese propósito en la toma de decisiones baja bastante, del 84% al 62%. El alineamiento, bueno, lo podemos conseguir sobre todo en la alta dirección en este propósito. Pero claro, cuando vemos el engagement, la implicación, el enganche a todos los niveles de una empresa, sea pequeña, mediana o grande, baja considerablemente. Ese 84% de claridad más o menos racional es menos de un 50% en el engagement a partir del propósito. Es decir, desde el punto de vista de las ideas, de lo intelectual, se entiende bien, desde el punto de vista de nuestro día a día de los hábitos, no está viviendo la organización ni en el 50% de los casos el propósito que estamos compartiendo. Las ideas, como decía antes, pues tenemos que ser artistas, tenemos que sobrepasar la amígdala y el hipotálamo que conectan la columna vertebral con nuestro cerebro. Tenemos que elegir las mejores ideas. Por ejemplo, los expertos en sueño recomiendan irte a dormir no con una idea a la que estés dándole vueltas, una idea negativa, un problema que no sepa resolver, sino con algo grato, algo positivo, algo cariñoso, algo que realmente digas, bueno, voy a dejar descansar un poco el cerebro a la hora de dormir a partir de una buena idea. Y los objetivos. Gran libro de Rubén Turienzo, compañero y amigo, es que suceda con un sistema de herramientas revolucionario realmente para los objetivos. Hablaba antes de la regla SMART, de medible, alcanzable, realista, temporal y específico. Además, Rubén nos habla de SMART, tiene que ser responsable, tiene que ser la E de ecológico y la R de responsable. Por tanto, ¿qué queremos conseguir? ¿Por qué o para qué queremos conseguirlo? ¿Quiénes somos? En colaboración, como antes veíamos, ¿con quién lo vamos a hacer? Y luego la hoja de ruta, el cómo y el cuándo. Fácil de determinar, pero luego difícil a la hora de lograrlo. Hay un viejo concepto, de hecho, este fue uno de mis primeros libros, La sensación de fluidez de hace más de 20 años, con el concepto de Chiksen-Mihayí, concepto de flow, que es cuando tenemos un reto, cuando tenemos un propósito, cuando alineamos las ideas y los objetivos en torno a este reto, fluimos. Si el reto nos desborda, si nos parece un desafío demasiado elevado, estamos en ansiedad. Y fijaros que antes hablaba de niveles de más del 50% de la población por una auténtica ansiedad. No sé cuándo va a acabar esto, está siendo demasiado agotador, no sé cómo resolver mis problemas, todo eso genera ansiedad. Pero es que además cuando no tenemos reto, no tenemos proyecto, no tenemos plan, no tenemos ilusión, nos estamos aburridos y no sabemos qué hacer. En esta sociedad de espectáculo nos dejamos llevar por soluciones fáciles, por soluciones que realmente, bueno, son de pasatiempo, pero no son realmente lo que queremos en nuestra vida. Esos son los tres primeros hábitos, hábitos de dirección para luego llegar a los hábitos de cuidado, de cuidado personal. Y es relajar la mente y evitar el estrés, alimentarnos bien y practicar el ejercicio físico. Relajar la mente, ¿por qué? Porque hay una curva de estrés, porque hay un estrés positivo, lo que llaman los científicos eustrés, pero a partir de un punto ese estrés es agotador, mina nuestra energía y reduce nuestra capacidad de rendir. Por eso tenemos que dormir. Hubo un tiempo en que parecía de liderazgo heroico dormir cuatro horas, cinco horas, sabemos que el cerebro se deteriora enormemente si no duerme un mínimo de siete horas. Es absolutamente esencial. Tenemos que practicar esta relajación de la que hablaba antes. Mindfulness, cada vez lo practican más directivos, más ejecutivas, a la hora de tomarse unos minutos para sosegar la mente, tranquilizarse y reducir este extremo de estrés al que nos vemos sometidos. Bueno, ejercicio físico no quiere decir hacer deporte de alta intensidad de alta competición, pero sí caminar, nadar, saber respirar, bicicleta, es decir, o ir a un gimnasio con cierta frecuencia para que, porque el ejercicio físico sabemos hoy en día que el sedentarismo mata a más personas en el mundo, incluso en el año 2020 y 2021 que la propia pandemia y que además tiene mucho que ver con el sistema inmune, en términos respiratorios, en términos musculares, en términos de propia, el propio descanso mental, como antes decía. Por tanto, relajación, ejercicio físico y alimentación. Tenemos que evitar, evidentemente, los alimentos procesados, los alimentos que no son sanos, los venenos blancos, para con una buena alimentación, afortunadamente en Venezuela la gastronomía es fantástica, una de las de mayor decorrido, de mayor potencial, la dieta mediterránea es una de las más saludables del planeta y tenemos que ser consecuentes con esto. También esa supuesta heroicidad de los líderes comer cualquier cosa o que solamente sean almuerzos de trabajo y no cuidar el aspecto de la alimentación, pues nos pasa factura y nos puede hacer envejecer antes de lo deseado. Y luego vamos a los últimos hábitos que son los hábitos de desarrollo y básicamente tres, conversar, dialogar, estar en equipo con personas tónicas y evitar las personas tóxicas, evitar el optimismo inteligente y aprender continuamente. Personas tónicas y no personas tóxicas. ¿Cuáles son las personas tóxicas? Personas que se quejan de todo, que son victimistas, que son envidiosas, que son celosos, que son, como dice un amigo mío y se decía antes en bimbo, portadores gozosos de malas noticias, que no hacen nada para avanzar, que hablan de sus problemas, que son negativos, que critican y lo vemos en ámbitos de los medios informativos, desgraciadamente en la mala política, es decir, gente tóxica. Un jefe tóxico te puede reducir esa esperanza de vida, antes hablaba en términos corporativos, ahora en términos personales, 12 años de vida, 12 años. Por tanto, cuidado con almorzar, por ejemplo, con gente tóxica. Normalmente, cuando almorzamos con este tipo de personas, pues el almuerzo no sienta mal, la comida no sienta mal, pero no es por nuestro estómago y no es por la comida, es por la toxicidad que está generando, porque las emociones realmente se contagian y al final, pues las cosas no funcionan bien. la gente tónica, pues son los buenos profesionales, los buenos compañeros, la buena familia, los buenos amigos que están para nosotros, que nos aportan energía y que después de dialogar con ellos, sea incluso en pantalla, si no podemos estar en contacto directo, nos convierten en mejores personas. Por tanto, una apuesta decidida por la gente tónica y no por gente tóxica. Luego, me imagino que en el debate me preguntaréis, bueno, ¿y cómo se detecta esto a la gente tóxica? ¿Qué tipos de gente tóxica? Bueno, se ha avanzado mucho, autores como Bernardo Stamateas, psicólogos, etcétera, y sabemos mucho de la toxicidad, pero no tenemos que envalentonarnos, no tenemos que ser demasiado héroes y decir, bueno, esto no me afecta a mí, que la gente tóxica al final, con este discurso negativo, claro que no se afecta. Segundo aspecto, el optimismo inteligente, Martin Seligman, uno de los dos padres de la psicología positiva, junto con Chinchix en Mijayel, que veíamos concepto de fluidez, de flow, nos enseña, por ejemplo, que respecto al talento comercial, el optimismo, como modelo, como método explicativo de la realidad, de lo que nos sale bien, de lo que podría salirnos mejor, es el gran predictor, el optimismo inteligente es el gran predictor. Igual que las personas tóxicas, nos quitan 12 años de vida, ser una persona optimista, inteligente, que enfoca cualquier criterio de decisión, desde lo que podemos hacer, desde el posibilismo y desde lo que tenemos que mejorar, desde el aprendizaje, nos aporta 10 años de vida, una década, lo cual es muy importante, realmente muy importante, en términos de optimismo inteligente. En la web, en las redes, en internet, el propio Seligman, el profesor Seligman de la Universidad de Pensilvania, tiene un test del optimismo, al final, no somos tan optimistas normalmente como nos creemos, y tenemos que seguir desarrollando el optimismo y contagiarnos de este sano optimismo unos con otros. Y, finalmente, el aprendizaje continuo. Mara Swan, la que fuera mi colega en Manpower Group, como responsable mundial de talento, acuñó este término hace tres años, learnability, aprendibilidad, estos aprendívoros que veíamos antes, Santiago Berruete, de manera que el 40%, 4 de cada 10 empleados, a lo que dan prioridad en su carrera profesional, es a oportunidades de desarrollo. Yo me voy a otra compañía que me va a permitir aprender más, crecer más, desarrollarme más que la compañía en la que estoy. El propósito, primer hábito, es el gran imán de talento, la falta de aprendibilidad, de desarrollo, de posibilidades de crecimiento, es el gran expulsor, si me permitís la palabra, de talento. en una organización. Bueno, estos son los nueve hábitos, el I-4 que decíamos antes de Silvia Damiano, integración, inspiración, imaginación, intuición. Afortunadamente, y gracias a About My Brain, a la compañía que fundó Silvia, científicamente, tanto en inglés como en castellano, podemos medir de una manera muy rápida cuál es nuestro nivel en opinión propia y en un doble 360. Gente que nos conoce en el ámbito personal, gente que nos conoce en el ámbito profesional, medir nuestras capacidades de, digo, repito, inspiración, integración, imaginación, intuición, así como las 16 competencias para, al final, ser una organización rica en talento. Rica sería la R de rendimiento, performance en inglés, la I de innovación, la C de colaboración y la A de agilidad, los líderes que fomentan rendimiento, innovación, colaboración y agilidad, crean y desarrollan compañías sostenibles de crecimiento exponencial y las que no lo hacen, desgraciadamente, pues, van a desaparecer y van a desaparecer más pronto que nunca. Y, bueno, nos ha quedado un cuarto de hora, Manuel, te cedo la palabra para responder a preguntas y para poder, pensando juntos. Por supuesto, la presentación está absolutamente a vuestra disposición. Seguimos en contacto en LinkedIn, en internet y ojalá no solo de manera virtual pueda volver a estar con vosotras y con vosotros en Venezuela muy pronto. Muchísimas gracias a Juan Carlos Güero con esta excelentísima ponencia sobre liderazgo, los nueve hábitos de la mente eficaz, de verdad, bastante aplicable en estos tiempos. Vamos a pasar entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Voy a permitirme compartir la pantalla. Este, por aquí tenemos una información, Juan Carlos. Sí. Estamos pasando del valor de lo físico y tangible al valor tangible. donde una empresa u organización o persona que presta servicios vale más por la experiencia, de más, por su reputación y la confianza que tiene los clientes por la forma en que hace lo que hace. convierte una cultura organizacional en una ventaja competitiva, nada fácil de copiar. ¿Qué quiere ser esta reflexión, Juan Carlos? Fantástico. Bueno, yo diría la cultura es la ventaja competitiva, la cultura de colaboración, como decía, de aprendizaje y luego el talento, el talento es complejo, no es difícil, pero es complejo porque tiene la variable de la experiencia, efectivamente, buena reflexión, pero también tiene la variable de las ganas y del potencial. Yo cada vez aloro más el talento senior porque el talento no depende de la edad, el talento depende del proyecto, de la ilusión, de las ganas. Como decía también un pensador, Julián Marías, el verbo de la ilusión es desvivirse. Tú puedes decir, a mí me ilusiona mucho ya, pero estás generando entusiasmo, estás haciendo las cosas con esas ganas, con esa energía especial que te da la ilusión, que te provoca la ilusión. Entonces, eso es enormemente importante. Aprovechar la experiencia hace que, por ejemplo, la crisis de 2020, podamos compararla como antes hacía, con 2008, con 1992, con todo el proceso de adversidad que está viviendo y ha vivido Venezuela. La experiencia es un grado valiosísimo y combinarlo con la capacidad de aprendizaje, con ese engagement, con ese compromiso que realmente es importante. Luego, todo ese cóctel llevarlo a una intuición de decir, bueno, como dice Santiago Álvarez de Mon, un profesor del IS, con ganas, ganas. Cuando tú tienes ganas, realmente demuestras tu talento, eres tan valioso que no te pueden ignorar y entonces realmente marcas la diferencia. Y ya convertir el cambio en el cambio en el colectivo, ese es el gran reto. Muchas gracias, Pablo. Aquí tenemos una pregunta. El trabajo remoto seguramente ha impactado la forma tradicional del liderazgo, pero, ¿cree usted que el liderado ha aprovechado esta oportunidad en el sentido de cumplir con las características del aprendívoro? Un poco para romper el esquema de la zanahoria y el palo. Muy buena pregunta. Bueno, en el virus que recetó el capitalismo, el libro previo a liderazgo Brain Frontier, los pensadores avanzados repiten e insisten en que lo que se lleva esta pandemia y lo que se lleva trabajar en remoto es el capataz. El capataz es una figura de jefe, sobre todo mando intermedio, aunque también en la alta dirección, justificada por la fábrica, la mano de obra, bueno, aquella imagen de Charles Chaplin en 1937 en tiempos modernos. El capataz es un espejo de la burocracia. No olvidemos que Max Weber en 1906 admiraba la burocracia, la gran burocracia alemana, que creía que iba a ganar la Primera Guerra Mundial no lo hizo y que creía que iba a ganar la Segunda no lo hizo porque al final no era una cuestión de burocracia, era una cuestión de equipo, de innovación y de todo lo que estamos hablando y que ahora no tiene sentido con la tecnología. Recordemos que antes de la pandemia cuando nos mandaron o nos mandamos a casa con nuestras propias computadoras había dos grandes obstáculos y lo decía antes Pedro en cómo hemos crecido tecnológicamente. el asunto el asunto de la ciberseguridad, cómo se nos iba a ocurrir trabajar en remoto desde casa con el peligro de los servidores corporativos que parece que ha pasado a la historia y luego la desconfianza que no, Venezuela o España son países enormemente presencialistas porque claro, a ver si en casa van a estar trabajando cuando al final hay unas medidas de rendimiento, no digamos solo una firma de servicios profesionales, en cualquier firma, en cualquier empresa donde tienes que cumplir tus objetivos, tienes indicadores clave de rendimiento o no los cumples. Por tanto, el liderazgo ha cambiado mucho, está cambiando mucho, lo que yo creo que ha desaparecido tiene que desaparecer y las empresas que sigan manteniendo esa burocracia poco ágil y esos capataces tienen un coste inasumible. El cliente no percibe valor y entonces el cliente no va a pagar de más, no va a pagar en exceso, por empresas, por firmas muy burocratizadas, muy anquilosadas, que son como dinosaurios. Eso no lo permite, realmente no. Excelente, Juan Carlos. Por aquí tenemos otra pregunta muy interesante. Algunos integrantes de equipos se pueden sentir no integrados en los equipos o se les dificulta la sinergia e interacción con otros miembros. ¿Qué recomienda el líder impulsar para integrar a estas personas al equipo? Bueno, pues ahora me voy al ámbito deportivo que es donde un equipo en 90 minutos se juega al ser o no ser, se juega a pasar una eliminatoria o estar en una categoría. No hace falta digamos que nos guste el deporte o el fútbol, pero para que se entienda la metáfora. Yo hice un libro que se llama Mentalidad ganadora con Unai Emery. Unai ha sido un entrenador de distintos equipos menores, pero tal vez del Varencia, del Sevilla, del Paris Saint-Germain, que ayer ganó 2-3 al Bayern Múnich en una época anterior, jugando ya en Champions, del Arsenal y ahora del Villarreal Villarreal de Castellón, la ciudad de Castellón. Y en ese libro comentábamos cuántas oportunidades le daba a un jugador, no un jugador esforzado que da su mejor versión, sino un jugador que está realmente, nosotros le decimos, poniendo la prueba, es decir, en contra de la cultura que se resiste además de una manera que se muestra. Y él, bueno, él es de Fuente Rabía, Onda Rivia, en el País Vasco, en España, y decía Jesucristo, decía la otra mejilla, por tanto, dos oportunidades, pon la otra mejilla, y él decía, bueno, yo como soy vasco doy tres, más que Jesucristo, es una broma, Pero tres, es decir, si le damos más oportunidades a una persona que no lo está haciendo, que no está mostrando no solo la capacidad, ni el compromiso, ni las ganas, ni la empatía, nos estamos convirtiendo en cómplices de una organización contraria a lo que es rica en talento, pobre en talento, porque no favorece el rendimiento, ni la innovación, ni la colaboración, ni la agilidad. Pacheta, os hablaba antes de él, ahora en la sociedad deportiva Huesca, antes en el Elche, una de las cosas que hace cuando no cuenta con un jugador, y hablábamos antes de ayer de los ocho últimos partidos que quedan de liga, lo hizo con jugadores en enero cuando llegó a Huesca, es decirle, no voy a contar contigo, no, míster, sí, yo te voy a demostrar lo que valgo, no, 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 tú me estás quitando una ficha de jugador y yo puedo contar con 22, 23 jugadores, no voy a contar contigo, búscate otro equipo, no, no, no somos coherentes en este proyecto, no pasa nada, no te engañes y no te voy a engañar yo, no pasa nada, y a partir de ahí pues sigues adelante y puedes haber jugadores mucho más contentos, entonces cuando hablamos de selección estamos hablando también de desvinculación y sé que Venezuela tiene mucho que jolar en esa línea, que hay excepciones notables de grandes compañías, pues estáis esforzando muchísimo con un criterio muy profesional, pero en mi país somos el país 116 del mundo, 116, una de las 15 principales economías del mundo en selección y en desvinculación, eso tiene un coste enorme, a veces un paternalismo trasnochado, sé que la legislación en Venezuela precisamente no permite prescindirle de personas, pero al final hay que hacer cosas para separar quienes mejor lo están haciendo de los que realmente están siendo tan contrarios a nuestro esfuerzo digamos positivo de transformación. Excelente, Juan Carlos, bueno y para ponerle más profundidad esa pregunta por aquí dicen, ¿puede un buen líder convertir gente tóxica en gente tónica en su equipo? De energía para el líder y yo le agregaría y si el líder también parte de la gente tóxica, ¿cómo se manejaría esto, Juan Carlos? Claro, bueno, hay tres tipos de personas tóxicas, hay personas tóxicas por estrés de estrés. Cuando se pasa en nivel de estrés como veíamos, bueno, según una persona que normalmente es encantadora, es simpática, es positiva, es valiosa, pasa de ser tónica a tóxica. Entonces, ¿cómo puede el líder, la líder, hacerlo al revés, pasar de tóxica a tónica, reduciendo las fuentes de estrés? Si tienes un jefe tóxico y tú te lo tomas con tranquilidad, animas a la tranquilidad, podría volverse de ese tóxico a tónico. Esto es relativamente fácil. Hay un tipo de toxicidad que, por cierto, se da en algunas compañías de servicios y de servicios profesionales, evidentemente no estoy hablando del enorme esfuerzo que hacéis desde PWC de skilling a skilling de conocimiento de aprendizaje. Pero hay una cultura de proyectos donde se va la toxicidad por la heroicidad, que decía antes. Es decir, no duermo mucho, esto es agotador y directores de proyectos, por ejemplo, que queman a la gente que provocan burnout. Aquí es difícil porque, claro, una persona que ha tenido éxito en una cultura que favorece el agotamiento, el burnout, es muy difícil hacerle cambiar de opinión porque le ha ido muy bien en esta cultura. Bueno, ahí el líder tiene que, en la transformación cultural, demostrar que la mejor versión de uno mismo o de una misma no puede ser en el agotamiento. Que hay rendimientos decrecientes en el talento como también en la tierra, que, por ejemplo, reuniones agotadoras en Zoom o en WebEx, en GoTo, no favorecen nada, al final hacen que los últimos minutos, la última media hora, realmente no aporte gran cosa. Entonces, bueno, trabajar bien la productividad para que no haya esa cultura de estrés. Y luego hay un estrés ligado a la personalidad, personas impetuosas, viscerales, muy extrovertidas, que, digamos, disfrutan, y a mí me gusta decir que son como un toro en una cacharrería, es decir, un toro que va rompiendo todo lo que hace. Y esto es difícil que el líder, que la líder le convenza da su personalidad de que deje de ser tóxico, en este caso. Muchas veces la decisión que hay que tomar es prescindir de esta persona porque ya en su naturaleza es así. O por lo menos, yo recuerdo un director financiero que era así, una empresa cliente muy importante, y decía, no, porque los de recursos inhumanos, y yo le dije, mira, ni como broma, no te lo admito ni como broma. ¿Por qué no? Porque si la gente se puede molestar, porque es un departamento que también está en la dirección, que tenéis que colaborar, y porque tú tienes que lanzar un mensaje desde las finanzas de que las personas son valiosísimas, de que esto no es solo recaudar y hacer los números. Y bueno, me aguantó bien el envite, no sé si dejó de ser tóxico, pero por lo menos dejó de ser tóxico para mí en las reuniones de dirección en las que yo estaba presente. Por lo menos algo habíamos hecho. Hay esperanza, pero si vemos que una persona no cambia siendo coherente con lo que decía antes, pues hay que prescindir de ella en la medida de lo posible. Por lo menos no tenerla en cuenta o no generar expectativas. Cosa distinta es lo que se llama el efecto pigmalión de personas consideradas tóxicas en un ambiente y cuando trabajan para ti como líder tienes otra expectativa y al final no se comportan como tóxicas. Se sienten más relajadas, creen que pueden aportar más y bueno, les cambia evidentemente el entorno. Excelente, Juan Carlos. De verdad, bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas, pero por tema no podemos hacerlas todas. Vamos a ir ya cerrando para ir también dar la palabra pero con palabras de Fer. Pero antes queríamos una última reflexión de tu parte para toda la audiencia, todas las personas que están participando, sobre todo una reflexión final en estos momentos de pandemia donde el liderazgo definitivamente tiene un rol importante, ¿cuál sería esa última reflexión que tú darías para todo el público que esté aquí presente en el web? Bueno, Juan Carlos, ¿me oye Juan Carlos? Sí, claro, Pedro. Sí, fíjate, si quieres para justamente hacer el cierre y que tus palabras sean justamente esa reflexión que está comentando Manuel y no sean las mías, tengo que aprovechar para hacer algunos comentarios y así tú cierras tú cierras con cómo ha sido el evento con broche de oro, ¿no? Esto realmente, bueno, como siempre, Juan Carlos, impresionante tu capacidad de transmitir en tan poco tiempo la cantidad de conocimiento que tienes, los que te conocemos y te admiramos por tu capacidad de lectura, te agradecemos la buena música que también siempre pones en el blog, realmente que es un lujo tenerte acá entre nosotros y nuevamente lo agradecemos y más cuando en este momento son las diez y media en Madrid, eso solamente lo hace quien es un amigo de la casa y de este país, ¿no? Fíjate, yo quería cerrar también con algunas reflexiones y que nos orientaras. Definitivamente, y tú lo dijiste, el tema de la cultura es fundamental, o sea, en este momento estamos observando empresas y personas que tienen una cultura de esperar a que las cosas pasen o vamos a ver qué pasa y es un momento de todo lo contrario, o sea, la cultura debe ser hacer que las cosas pasen y no esperar a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en las organizaciones tener sentido de trascendencia, o sea, el momento que estamos viviendo realmente es histórico dentro de diez, quince, veinte años, nos van a preguntar qué hiciste durante la pandemia, qué hiciste en el dos mil veinte, qué hiciste en el dos mil veinte y uno y quizás nos pregunten por cualquier otro año y no nos vamos a acordar, o sea, si te preguntan qué hiciste en el dos mil quince, oye, la verdad que tienes, pero si te dicen qué hiciste en el dos mil veinte, en el veintiuno, en el veintidós, que es histórico, tú deberías tener una respuesta a la altura en ese momento y yo creo que eso también allí hay una fuente de inspiración, de sentido de trascendencia porque si te preguntan qué hiciste y la respuesta va a ser bueno, simplemente me llené de ansiedad o simplemente caí en una decepción o yo saqué de mí la mejor versión o yo estuve consciente de lo trascendente del momento, creo que allí está en gran parte también la respuesta y el entusiasmo al cual debemos separarnos porque el reto no es menor, o sea, aquí estamos hablando de personas tóxicas pero también de un entorno tóxico que es mucho más complejo todavía y eso entonces nos obliga entonces a ponerle mucha más pasión porque sin lugar a dudas que es un juego complicado y ante un juego complicado esto te queda aquello de decir bueno, es que a ese equipo nunca le hemos ganado y bajan los brazos o todo lo contrario, decir, a ese equipo nunca le hemos ganado y si logramos ganarle vamos a pasar a la historia entonces se trata de eso, o sea, de buscar esa fuente de inspiración y ahora sí te hago una pregunta ¿cómo hacer en las organizaciones que estamos observando mucho esto, Juan Carlos? No sé si en el caso de España pero vemos muchas organizaciones con las luces cortas las luces en los 50 y no estamos levantando las luces para ver lo que nos viene hacia adelante y entonces estamos dejando de tomar decisiones porque estamos viendo el cortocasismo o sea, estamos tomando la decisión en función de lo que estamos viendo hoy que no es la mejor foto entonces ¿cómo entusiasmar a la alta dirección? porque ya ni siquiera estamos hablando de los colaboradores sino a la alta dirección ¿cómo los entusiasmamos para que levanten esas luces y vean que esta no es la mejor foto? que la foto es la que tenemos hacia adelante de un mundo realmente más allá de toda la complicación que tenemos estamos viviendo una época fascinante yo creo que ninguna otra generación más allá de la edad que tengamos ha vivido un momento tan fascinante como este desde el punto de vista de todos los cambios que estamos viendo y también de la oportunidad de aportar nuestro grano de arena ¿no? entonces te dejo esa pregunta allí y te pido también que me hagas un favor de recuerdo de memoria esto de tus 4D que siempre he mencionado esto me acuerdo me acuerdo de disfrutar me acuerdo de dedicación me acuerdo de dominio pero me vas a disculpar se me olvidó la cuarta diversidad y diversidad y diversidad esas 4D también siempre hay que tenerlas allí hay que tenerlas allí muy presente más que nunca nuevamente Juan Carlos te dejo para que ahora sí hagas tu resumen tu cierre y muy agradecido la verdad que no hay palabras para agradecerte lo que estás contribuyendo con nuestro país con nuestra gente y bueno tienes aquí a tu familia a tu casa para cuando las cosas cambien y nos visites muchas gracias las 4D me has hecho un recuerdo generado una memoria fantástica la primera vez que estuve con vosotros con ustedes en Venezuela en el Cancer Club de Caracas había pasado una semana desde que el rey Juan Carlos dijo lo del porque no te callas y hubo un aplauso al llegar no sabían si iría o no iría yo por supuesto me había comprometido con él son con vosotros y bueno fue un aplauso atronador que agradecí mucho y lo único que dije es seguramente no ser Juan Carlos que ustedes esperaban pero bueno así que me ha recordado esa esa primera vez maravillosa allí bueno a ver el liderazgo que ha cambiado en términos ya de cierre ligado a la cultura de la transformación que es que incluso tiene que ver con la salud es que vamos a tener esta pandemia y otras pandemias donde desgraciadamente quien fallezca independientemente del virus o de las condiciones climáticas es que no esté saludable y esto es al final lo físico lo mental lo emocional y lo espiritual los valores entonces el liderazgo tiene ya que ver con el sistema inmune por eso estos hábitos pues son de cuidado pero son de relación son de dirección eso es importante antes no pensábamos que el tema de la salud tuviera que ver con la empresa hemos tenido que preguntar oye cómo está tu familia cómo te encuentras tú y ahora lo hacemos con clientes de oye no pues mira me he contagiado pero yo hago 15 días ya lo he pasado o ha estado grave o he tenido que ir a la UCI unidad de cuidados intensivos tiene que ver con la salud es decir ya no solo tiene que ver con el rendimiento con el profit tiene que ver con la sostenibilidad de la persona de la compañía y ya lo que decías de la cultura como gran ventaja competitiva el liderazgo ya no es decirle a los de recursos humanos vamos a transformar y creo hacer moral en mi ejemplo en mi creería para ser la cultura que quiero ver que yo quería hacer pues tenemos que ser la cultura que queramos ver porque creo queremos una cultura muy evidente y el líder máximo no potencia eso al final se dice si una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace una cuestión de autenticidad es una cuestión de cohenciera y efectivamente son tiempos fascinantes yo en el capitalismo al talentismo decía que había tres tipos de instituciones decadentes como eran las universidades tal como como las hemos conocido como eran los partidos políticos tal como los hemos conocido y como son los medios de comunicación lo que no podía ni soñar es que los tres se integraran en su decadencia es decir que veamos medios informativos radio, prensa, televisión, etc tan negativos que al final influyen negativamente en nuestra salud porque al final el miedo es más poderoso que el propio virus por no hablar ya del tema de la política denostada en todo el planeta en estos momentos hasta el punto de poder pensar que se justifica la vigilancia o la seguridad Adela Cortina antes la mencionaba ¿qué debate es este entre libertad y seguridad? la libertad no se cambia por nada porque tiene que esté basada en la responsabilidad esté basada en la salud pero no se cambia por nada no es seguridad o libertad no lo es y nunca tiene que serlo y el liderazgo tiene que estar ahí claramente entonces todo eso tiene una importancia capital como muy bien dices me encanta lo de luces cortas y luces largas tenemos que mirar más allá y tenemos que ser coherentes en el próximo cuarto en el próximo trimestre con lo que queremos llegar a ser pero esto es es enormemente importante las posibilidades son mayores que nunca oportunidad me gusta siempre repetirlo me lo he oído muchas veces tiene el puerto tenemos que saber qué puerto es al que queremos llegar y a partir de ahí seguir remando es el momento donde la tecnología nos permite más cosas la globalización es una realidad los clientes tenemos que educarnos mutuamente en el ecosistema el talento es valioso los jóvenes cuando tienen ganas disponen de más información que nunca las personas que tenemos cierta edad vamos nunca ha habido una generación donde podamos estar mejor más saludables tener una vida y disfrutar de proyectos incluso con una pandemia así se supone que aumentaremos la esperanza de vida cuatro años con cada nueva década con lo cual las posibilidades son enormes y no digamos Venezuela que es un país que adoro y que en algún momento tiene que eclosionar y eso va a ser por eso os doy las gracias a los que seguís ahí al pie del cañón y defendiendo la oposición y bueno haciendo no lo mejor posible haciendo auténticos quijotes que es una palabra que a mí me gusta mucho la menciono mucho en el libro que es lo mejor para al final luchar contra los morinos de la indiferencia de no hice nada durante la pandemia no, no es la posibilidad de seguir apoyando en el tema del cáncer como hace la sociedad anticancerosa o como hacéis en PwC para tener cada vez compañías más profesionales que son las que generan bienestar, empleo riqueza y hacen que el país pueda salir adelante así que daros las gracias estar con vosotros siempre es un enorme placer y aunque nosotros estamos a 15 minutos del toque de queda pero ya estoy en casa con lo cual no hay ningún problema gracias, gracias fuerte abrazo fuerte abrazo muchísimas gracias Juan Carlos Cuberio recuerden entonces después de esta excelentísima ponencia al día de hoy tenemos un compromiso nuevamente para el próximo 6 de mayo nuestra tercera jornada del programa ejecutivo de gerencia 85 años de PwC en Venezuela grandes autores contemporáneos tendremos como invitado a Juan Carlos Lucas autor del libro Líderes de Espíritus Pedro brevemente si quieres comentar sobre nuestro próximo invitado en aras del tiempo simplemente señalar que que bueno que seguimos en esta orientación de poder mensualmente disfrutar de de autores coráneos que nos permiten ponernos actualizados que nos permiten a pesar de la circunstancia al país que es posible un mejor mundo es posible prepararnos la tecnología nos está dando esa oportunidad de que de que a pesar de la circunstancia podemos seguir los conocimientos y debemos prepararnos sin lugar a dudas para lo que lo que es ese mejor porvenir ustedes saben yo en lo personal esto soy un fiel creyente y lo que siempre he dicho o sea que que salimos al campo a ganar el juego y que nadie diga que si el juego se perdió esto que fue porque nosotros no le pusimos toda la pasión y el entusiasmo que había que ponerle cuando vemos a dos jugadores a dos tenistas que están horas y horas jugando el que pierde también es un ganador o sea el respeto y la consideración de ese que puso hasta el último momento esto toda la carne en el asador como se dice popularmente eso nadie te lo puede cuestionar entonces como dijo antes Juan Carlos o sea con ganas se gana yo creo que si le ponemos ganas sin lugar a dudas que este juego lo vamos a ganar y con estos eventos gracias Gracias por ver el video.